El Secretario Bremial de la Provincia de Buenos Aires, CTA, y el Secretario General de UBTL, el compañero Jorge Castro. Compañeros, compañeras, primero saludar a todas las compañeras y compañeros que se están solidarizando con todos los telefónicos tercializados de la ciudad de La Plata. Gracias, compañeros, por hoy un fuerte aplauso para ustedes, porque sé que hay compañeras que de muy temprano hicieron el esfuerzo para estar acá. En primer lugar, compañeros, voy a repasar el primer punto que fue el acto que hicimos la semana pasada en repudio a las patotas sindicales, a las patotas pagas por Telefónica de Argentina que agredieron en la ciudad de La Plata a nuestros delegados, a nuestro compañero vocal del sindicato Huetel, que le pintaron la cara con aerosol, que le pintaron todo el cuerpo. Repudiamos este acto de cobardía, porque eso no es ser valiente, eso es ser cobarde. Cuando no pueden, con la organización de los trabajadores, utilizan este tipo de patotas para romper lo que Huetel no va a dejar que estos hijos de puta rompan. Y si no le bastó, y si no le bastó solamente con golpear a nuestros compañeros, ellos mismos, estos señores, el ministro Cuartango de la provincia de Buenos Aires, Telefónica de Argentina, Plantel Mar del Plata, las subcontratistas, se juntaron en el ministerio de la provincia de Buenos Aires para cagar a todos los laburantes, porque en ese acuerdo que ellos firmaron, la UOCRA firmó la desvinculación de todos los trabajadores para darle pistas a esta empresa fantasma, que decían que los compañeros tenían que renunciar a su fuente de laburo para pasar a esta empresa fantasma, pero había una diferencia, que esta empresa iba a ser sindicalizada, pero a través de UOCRA, que la forma que nuestros compañeros sigan manteniendo la fuente de trabajo era a través del sindicato UOCRA. Y nosotros le decimos, como central, como organización sindical, que no van a atentar con la democracia y la libertad sindical, porque esta central pelea todo el año con los derechos de los trabajadores, porque esta central hoy está dando una respuesta en este acto multitudinario para explicarle que por más patotas que hayan, por más ministerios que jueguen a favor, esta central va a pelear por los derechos de todos los laburantes. Y hoy, compañeros, la verdad que yo tengo que valorizar, tengo que valorizar a los compañeros de la plata, la actitud valiente de haber estado dos años con nuestra organización, y hoy que estos compañeros estén acá de pie, que fueron coqueteados, que le ofrecieron dos millones de cosas para que se pasen del otro lado, hoy estos compañeros pusieron los huevos que tienen que poner, y van a quedarse acá en Telefónica de Argentina, a acampar, hasta que Telefónica de Argentina no dé una respuesta y tengamos salida para que todos estos compañeros salgan a trabajar. Hoy escuchaba la mañana temprano a algunos personajes hablar por la radio, que hablaban respecto al paro nacional de mañana, que los sindicatos no se quieren juntar a hablar con el gobierno, que los sindicatos no nos queremos juntar a hablar en un ministerio de trabajo, la verdad que no tienen vergüenza, estos tipos no tienen vergüenza, los ministerios, y quien fue que dijo eso fue Aníbal Fernández, que este paro se podría haber evitado porque lo podíamos haber consensuado en un ministerio, cuando esta central hace años que pide sentarse a negociar y arreglar los problemas de los trabajadores, y estos hijos de puta porque no tienen palabras para decirle, salen a decir las boludeces que dicen por los medios. Y ahora sí compañeros, para cerrar, primer punto, decirle a Telefónica Argentina que en el año 2013 estuvimos acá durmiendo 10 días y la culpa fue de ellos, no fue la culpa de la subcontratista, porque yo quiero que toda la gente que hoy está acá, todos los compañeros y compañeros sepan, que todos los telefónicos tercializados en todo el país nos tienen encuadrado en la 22250, nos tienen encuadrado en la unión de la construcción, cuando todo el mundo sabe que de público conocimiento que la UOCRA es un sindicato de la construcción. Nosotros venimos denunciando hace años que somos telefónicos, por más que nos tengan precarizados, por más que nos tengan en condiciones nefastas, somos quienes les ponemos el techo todos los días, quienes mantenemos las líneas, quienes mantenemos internet, porque el laburo fifí lo hacen otros compañeros, somos quienes hacemos el laburo de riesgo, son nuestros compañeros que pierden la vida por culpa y por falta de elementos de seguridad. y esta organización sindical, venimos denunciando hace años el tema de las condiciones de trabajo y hoy le venimos a decir a Telefónica Argentina que nos vamos a arrodillar, porque los telefónicos tercializados decimos basta y queremos que todos nuestros compañeros pasen a puertas permanentes porque hace 25 años que nos tienen precarizados. y le vamos a pedir la palabra al segundo orador, le vamos a pedir la palabra al compañero este es un momento difícil para los telefónicos, nos pegan por adentro al Cepetel y le pegan por afuera a Uetel. Traigo en primer lugar el saludo y la solidaridad de la mesa nacional a todos los trabajadores en este conflicto, ante cada conflicto vamos a estar acompañando en la calle, poniendo el cuerpo, acompañando a cada compañero para fortalecer y transformar nuestra central en esa central de millones que sea capaz de transformar y no contar como va la realidad. La lucha por el derecho a la libertad y democracia sindical es una lucha esencialmente patriótica porque nosotros, la patria, o es para todos, o como decía Evita, la bandera de la patria la maría, la maría, la maría sobre su ruina. Dice con mucha claridad el compañero Víctor de Genaro que en la Argentina se puede elegir presidente, te lo permiten, que en la Argentina se puede elegir diputados, también te lo permiten, es un derecho ganado, ahora cuando querés elegir delegados en las multinacionales lo primero que hacen es que te los echan o te los persiguen como sucedió en La Plata, ellos saben, saben que donde los trabajadores nos organizamos se termina el negocio, saben que donde elegimos delegados honestos al servicio de los trabajadores lo que ponemos en discusión es claramente las condiciones laborales, pero también lo que ponemos en discusión es la riqueza que se lleva a espesa del antipueblo. Por eso, compañeras y compañeros, este no solamente es un conflicto laboral, este es un conflicto esencialmente por la distribución de la riqueza que prime la libertad y la democracia sindical implica que en telefónica le vamos a discutir todo, le vamos a discutir las condiciones, le vamos a discutir el servicio, la participación en las ganancias, le vamos a discutir todo. Entonces, este conflicto ya es emblemático, no porque somos buena gente solamente que queremos que le vaya bien a los otros, sino porque lo que se disputa en UBITEL es la posibilidad de que haya plena libertad y democracia sindical, de que los trabajadores dignifiquen su tarea, de que haya participación en la gracia y de que las multinacionales dejen despolear el patrimonio de los argentinos. Hoy estamos acá, como lo dijimos, y seguiremos sentando en la lucha de los telefónicos por desequipar la tarea de los trabajadores. A seguir peleando, compañeros y compañeros. Los compañeros de UBITEL están acampando frente a Telefónica en reclamo de que haya establecimiento frente a la barbaridad cometida, frente a los dirigentes, a Jorge y además compañeros que fueron salvajemente agredidos por una patota que podríamos decir sindical, pero que más que sinceridad ofender a quienes llevamos adelante la práctica sindical. Una patota que está de la mano de quienes son los dueños de la empresa y que no solo castigan a sus trabajadores, golpean a quienes piensan distinto, sino que aparte esa empresa estafa a todos los clientes en la República Argentina, porque nos dan una comunicación del sexto mundo y la cobra como si fuera del primero. Compañeros y compañeros, si piensan la telefónica que la CTA se va a entregar frente al atropello, están equivocados. Ya tuvimos un acampe hace un tiempo ahí y hasta que no se resolvió el problema no dejamos de pelear y esta vez no va a ser distinta. Vamos a estar acompañando a los compañeros de UBITEL con todas las organizaciones de la central.